Cindy Navarro de Colombia dice, y cuando Caín se fue de su madre después de matar a su hermano y él le dijo a Dios me voy y cuando me vea alguien en el camino me matará si la creación era Adán y Eva, que gente mataría a Caín cuando lo viera si se supone que la tierra estaba vacía esta pregunta está en el capítulo 5, la respuesta, el capítulo 5 del Génesis este libro de las generaciones de Adán, versículo 3 y 4 de Génesis 5 vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen ahí lo dice claramente, engendra a Dios a un hijo, verdad, que fue Zed a su imagen nunca se habla de Caín, conforme a su imagen y llamó su nombre Zed y fueron los días de Adán después que engendró a Zed 800 años y engendró hijos e hijas, o sea, Caín sale del huerto del Edén expulsado del huerto del Edén y mientras Caín sale Adán y Eva continuaron teniendo muchos hijos y muchas hijas ¿con quién se casó Caín? con una de sus hermanas ¿por qué? porque Dios permitió el incesto hasta el monte Sinaí ¿verdad? también Abraham le permitió que se tuviera relaciones con Agar la egipcia y Dios permite muchas cosas antes que fuera dada la ley esto lo explica Romanos capítulo 3 y capítulo 4 el apóstol Pablo que cuando no hay ley no se puede culpar de pecado